Se lo voy a dejar a mi comadre Tarrique, su amor en G ¡Republica Solidera! ¡Digre! ¡Digre! ¡Suave! ¡Suavecito! ¡Pania, paania, paania, pa! ¡Pania, paania, paania, paania! ¡Y que venga! ¡El famoso! ¡Sigue, Rique, pa! ¡Sigue, Rique, pa! ¡Sigue, Rique, pa! ¡Sigue, Rique, pa! ¡Shao! ¡Pania 97! ¡Ahora! Esta es noche Para todo el club de cuarizones La beguillaje El primo tío en Xonia La pequeña vez Desde Pachita y Algo Y se enxocló ¡Sabe, Rique, pa! ¡Sabe, Rique, pa! ¡Sabe, Rique, pa! ¡Estreñas de la begueta! ¡Sabe, Rique, pa! ¡Ahora! ¡El famoso! ¡Sabe, Rique, Rique! ¡Sigue, Rique, pa! ¡Sigue, Rique, pa! Para el menos hermoso de ser La pequeña Fribe Los chamacos de la mente ¡Sabe, Rique, Rique! ¡Sabe, Rique, pa! 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 Saludos para los míos tres cruces Para Oscar, Omar y Sara Dios muere el veneno siempre Todos te admiras a mí Vendrán tu Navidad Ni seca, callo sentirme El pequeño ya es Los míos, los míos Ay, si tu amor fue el mío Cío Rocío, el que duerme en la calle El viejo es lo que te ha olvidado Contener los amores Sabó, para Los que hicieras Tengo la banda del gato 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 Las estrellas de la ruta Vamos a Poli Poli Y el hueso 55 Pero como las rubias ¡Sao! Pania 97 Ahora, Rocío, tú eres linda, y siempre te has dado suerte, la misma es tu mirada, por eso es que siempre con la mente. Rocío, 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 no me vienes, que te pido, a las manos más mucho, para que no es amor, calles, y todos los churris. Ayer vencido, y es y vestigiosa, siempre con las manos, para dulce martinesis, bienvenidos hoy, impresionantes de chamba, el planeta del cuñado, y la bella Aries, famoso que bonito, para la bella se le anuncia de mi, para la mesa de mi, y yo voy al tanque, la bella Aries. ¡Shao! Rocío, tú eres linda, y todo, de nuevo con la maña, vendame, el famoso cuchillo, la mano la mande, y me feliz. ¡Shao! Rocío, Rocío, quizás, hay si tu amor fuera, para la mesa de mi, Rocío, 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 el famoso, la mano de la maestra de mi. ¡Toda la seguridad! ¡Iu, iu, iu, iu! No, m-m-m-n-d-a, lo treinta y siete. Llego la donoria joven, más las casas, y San Miguel Seixó, y José Ito'o B. Guado, go, no. ¡Meye! ¡Todo señor, tú eres bonita! ¡No te ha llegado muy suerte! Los mejores videos de los Unidos de México y Estados Unidos. Los encontrarás aquí. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. ¡República Sonidera TV!